Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Les saluda Marco Antonio Puerta y en esta oportunidad, gracias a AptiTrades, vamos a realizar, vamos a desarrollar el webinario inversión en el corto y largo plazo. Ante todo quisiera saber si pueden escucharme correctamente por favor, tienen el casillero del chat o de preguntas en el lado izquierdo y me gustaría saber si pueden escucharme de manera correcta por favor para poder dar inicio a esta charla virtual gracias a AptiTrades. Bien, en esta oportunidad como les he estado adelantando, vamos a tratar acerca de la inversión en el corto y en el largo plazo y no solamente en un determinado instrumento financiero, sino en diferentes activos, llámense acciones, llámense divisas, llámense materias primas, en fin, lo que vamos a tratar es acá conceptos generales, señales de compra, señales de venta, en general de todo tipo de instrumento financiero. Bien, parece que todo está correcto con el audio, muy bien. Quisiera recalcar en que AptiTrades es un broker internacional que viene desarrollando sus actividades desde el año 2001 y estas funciones que tiene este broker es pues facilitar la intermediación para que nosotros como inversionistas podamos invertir en diferentes instrumentos financieros. Entonces nosotros podemos, como vemos en la página que estamos observando en este momento, nosotros podemos invertir en CFDs o contratos por diferencia, nosotros podemos invertir en índices, podemos invertir en commodities, podemos invertir en CFDs sobre acciones, en fin, en divisas, de manera que nosotros tenemos la total seguridad y la total confianza de poder hacerlo a través de un broker reconocido y que viene funcionando desde el año 2001, debidamente regulado. Así que nosotros tenemos la posibilidad de abrir una cuenta real a través de esta página o si lo deseamos también una cuenta demo gratuita a través de la cual nosotros podemos hacer operaciones ficticias con precios reales del mercado pero con dinero ficticio. Esto a nosotros nos posibilita la inserción en el mercado poco a poco para poner en práctica nuestras estrategias, nuestros métodos de inversión, poner a prueba todos nuestros conocimientos adquiridos acerca de los mercados, pero como una especie de transición entre nuestros conocimientos teóricos y la inversión real propiamente dicha. De manera que tenemos la alternativa de la plataforma demo gratuita para poner en práctica todos nuestros conocimientos y ver si nuestra operativa funciona de manera correcta. Muy bien. Nosotros también tenemos la posibilidad de que a través de Artitrex podemos encontrar las charlas virtuales o los webinarios a través del archivo. Hay algunas personas que van entrando poco a poco a la sala virtual y podemos encontrar para estas personas que han entrado a mitad del seminario o a mitad de la charla en esta parte del menú donde dice formación. Podemos en primer lugar ver la relación de webinarios que se están programando. En fin, este es el último de este año 2017. Pero también podemos ver el archivo de webinarios donde podemos revisar, volver a escuchar o escuchar por primera vez aquellas charlas en las cuales no pudimos estar presentes, pero que por los títulos que llevan, pues se vean sumamente interesantes. Consultorio Bursátil, ¿Quién soy yo en el trading? ¿Aprende a invertir según tu perfil de trader? En fin, aquí podemos encontrar toda esta información que es valiosísima porque son personas que dan las charlas y que tienen mucho, digamos, mucha trayectoria en los mercados, de manera que podemos nutrirnos de todos sus conocimientos. Bien. Como lo habíamos estado anunciando, vamos a tratar acerca de la inversión en el corto y en el largo plazo. Y algunas consideraciones iniciales, como suelo hacerlo, porque me imagino que hay personas que ya tienen algún conocimiento acerca de los mercados, mientras que hay otras personas que están empezando desde cero. Nosotros debemos estar, ante todo, atentos a los cambios que podrían ocurrirse en los mercados. Es decir, que los mercados no tienen un comportamiento similar todo el tiempo. No tienen un comportamiento igual a como sucedió en el mes de diciembre de hace un año o de hace dos años. Mucha gente piensa y a veces me hacen preguntas, ¿y cuándo es el mejor momento para invertir? Diciembre me han dicho que es un buen mes para invertir. Entonces, yo quiero invertir en diciembre, a partir de diciembre, abrir mi cuenta, porque me parece que el mes de diciembre es un mes que da muchas oportunidades para generar ganancias. Y eso es, pues, algo incierto, es algo falso, porque no hay un mes en especial en el cual los mercados nos faciliten la obtención de utilidades, no hay mes similar a otro en el cual nosotros podemos hacer estadísticas o medir cuál mes es mejor, cuál mes es el que es más rentable, cuál mes es pésimo, en fin. Eso es impredecible. Por eso estos son mercados de renta variable, donde nosotros no podemos predecir, no podemos saber exactamente en qué medida un mes va a ser bueno y, lógicamente, qué mes no lo va a hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos, muy alertas, con las antenas paradas para poder nosotros adecuarnos a los vaivenes del mercado. En ese sentido, la posibilidad de poder adecuarnos de la mejor manera a los mercados, nos lo da la práctica. Entrar a la cancha, si nosotros todavía no tenemos la suficiente confianza o seguridad para invertir, pues podemos hacerlo poco a poco, de manera ficticia, con la cuenta demo, y ir probando, ir adecuándonos, ir viendo cómo se comporta determinado instrumento financiero y también nosotros podemos ir viendo en qué instrumento, en qué activo nos va mejor, porque lo que para mí me puede ser excelente invertir en oro, para otra persona, pues le debe ser muy difícil, muy volátil, muy impredecible, hay que estar muy atento a las noticias, en fin, para otra persona, quizás le es más fácil entrar a operar en divisas con el euro dólar, o es más fácil entrar en índices, un determinado índice de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York, en fin, ir pisando la cancha, ir practicando poco a poco, nos abre el panorama y nos da a nosotros la posibilidad de poder ir adecuándonos a los vaivenes del mercado. ¿Sí? En ese sentido, para nosotros también es importante, pues, estar atentos a ser fieles, a ser estrictos, a ser disciplinados con un método que nosotros vamos a poner en práctica. Nosotros no podemos aventarnos al mercado a invertir si no tenemos planeado algo. Nosotros, por lo menos, mínimamente, debemos planificar si vamos a ver el cliente en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y en segundo lugar, también debemos tener en cuenta a qué precio vamos a cerrar la operación. Es decir, si yo primero entro a comprar a un determinado precio, a un determinado instrumento financiero, digamos, a 5 dólares, yo mínimamente debo tener pensado a qué precio aproximadamente voy a salir a cerrar esa operación, a vender. Es decir, yo digo, entro a 5 y salgo a 5.20. Y si las cosas no me van bien, también debo tenerlas en cuenta. Es decir, si en vez de subir, empieza a caer a 4.99, 4.98, y las cosas no van bien, no se presentan como yo las tenía pensado, entonces también debo ponerme en ese caso y ver a qué precio cerraría la operación, para lo cual tengo mi stock, mi stock loss. Entonces, también debo considerar, en el peor de los casos, hasta cuánto podría yo perder para cerrar oportunamente y no perder mucho la operación, ¿verdad? Entonces, yo también quiero comentarles que si hay alguna pregunta, alguna consulta en el desarrollo de esta charla, pues no duden en preguntar, no duden en hacer la consulta, de tal manera que a medida que vamos a dar la charla, ustedes también pueden seguir haciendo sus preguntas y no responderlas paralelamente. Bien, hasta el momento todo claro, ¿sí? Bien, como les decía, nosotros debemos tener un método o un sistema que nos permita estar, digamos, trabajar de manera disciplinada, de manera ordenada, de manera que eso a nosotros no nos haga invertir, y como muchas personas lo hacen, y me permito poner un término a la criollada, ¿no? Porque muchas veces, muchas personas, y yo las conozco, invierten, pero no saben ni siquiera si van a salir hoy, si empiezan a salir mañana o en un mes, ¿no? También hay personas que invierten tanto en oro como en divisas, y abren operaciones por aquí y por allá, y ni siquiera saben exactamente controlar esos diversos instrumentos financieros. Me dices, Rainer, si hoy se tocará el tema del stop loss. No es el tema principal, pero podemos dar el concepto. ¿Todos tienen claro lo que significa el stop loss? Quisiera saber si todos tienen claro qué significa el stop loss, y no para comentarlo brevemente, sin apartarnos mucho del tema principal, que es inversiones a corto y a mediano plazo, a largo plazo. Bien, en todo caso, les comento que el stop loss es el límite que nos permite poner la plataforma de inversión, el límite que nos ayuda a salvarnos en el caso de que el precio vaya en contra de nuestros intereses. Siguiendo el ejemplo anterior, les había comentado que si nosotros compramos un activo financiero, lo lógico es que suba este para que nosotros podamos ganar. En ese sentido, si nosotros compramos un activo financiero a 5 dólares, a nosotros nos conviene que suba 5.05, 5.10, 5.15, 5.18, 5.20 y vender, ¿verdad? Pero si el precio va en contra de nuestros intereses y comienza a caer a 4.99, 4.98, 4.95, una manera automática de cerrar la operación, es decir, de vender perdiendo, es que al momento de abrir la operación nosotros también ponemos el stop loss, es decir, en la plataforma ponemos, por decir, a 4.95 mi precio de cierre, mi precio de venta, que se hace automático al momento en que el precio llegue a ese nivel. De tal manera que yo no tengo que estar pegado a la pantalla, ¿sí?, para proceder a la venta, el pérdida lógicamente, pegado a la pantalla y ahí ansioso y preocupado, para que si baja ese nivel, pues sí hay que ejecutar la venta. Ahí se pierden valiosos segundos también hasta ingresar la operación, la propuesta. Entonces, lo ideal es que nosotros a la hora de abrir una operación, en este caso, en nuestro ejemplo de compra a 5 dólares, yo pongo mi stop loss al mismo tiempo a 4.95 para que en el caso de que el precio caiga y empiezo a perder, de manera automática se cierre la operación y yo solamente pierda 5 centavitos multiplicado por la cantidad de unidades que yo haya comprado en el mercado. Entonces, de esa manera, uno se protege y cierra las operaciones con pérdidas, lógicamente, pero pérdidas moderadas para controlar nuestra gestión de capital. Y cuando el precio sube, de la misma manera, nosotros podemos estar libres del estrés hasta cierto punto, para no estar pendientes de que cuando suba 5.20, en ese momento, entrar con la operación de venta. En ese caso, nosotros ponemos el take profit, que es similar al stop loss, en este caso se pone arriba, en el caso que quiero vender, y se cierra la operación de manera automática. Es decir, a la hora que yo compro a 5 dólares, al mismo tiempo pongo mi take profit a 5.20, de manera que cuando el precio llega a ese nivel, automáticamente vendo, sin tener que estar pegado a la pantalla. De esa manera funciona el stop loss y el take profit. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Todo claro? Bien, entonces hay que ser leales a nuestro sistema, hay que ser leales a nuestro método de trabajo, a nuestra operativa. Hay personas que se entusiasman y, por ejemplo, han comprado algún instrumento financiero, siguiendo el mismo ejemplo que hemos tocado, a 5 dólares, y ponen su take profit, o digamos que se proyectan vender a 5.20, y cuando el precio empieza a subir, llega a 5.10, a 5.15, a 5.18, y ven fuerza en el mercado, pues simplemente modifican su take profit de 5.20 a 5.25. Y el precio efectivamente sigue subiendo a 5.22, 5.23, 5.24, y modifican a 5.30. Y sube a 5.26, 5.27, y no se cierra la operación, porque lógicamente el precio, digamos que el take profit se está modificando, conforme va subiendo el precio. Entonces, este trader que se entusiasma por la fuerza del mercado, lógicamente que puede ganar más, pero este es un arma de doble filo, al estar moviendo permanentemente su take profit, corre el riesgo de que en cualquier momento el precio pueda retraerse, y ni siquiera vender a su precio inicial, que en este caso sería 5.20. En ese sentido, lo que nosotros sugerimos es que seamos disciplinados, seamos bajantes con nuestro sistema, y si decidimos vender a 5.20, pues que quede ahí. Ya una vez vendida o cerrada la operación a 5.20, ya es harina de otro costal si subió a 5.23, a 5.24, a 5.25, el tema es que ya ganamos. Ese es al menos mi consejo, cada quien tiene su manera de trabajar, cada trader tiene su manera de operar, pero a mi criterio nosotros debemos ser disciplinados con nuestro sistema de trabajo. Y si modificamos el take profit, en todo caso, pues que sea una vez para subir unos puntos, pero no permanentemente estarlo subiendo, y después cuando empieza a caer el precio, ir bajando poco a poco y al final no hacemos nada, y al final el precio regresa a 5 dólares, y finalmente no vendimos. Entonces, eso que parece algo gracioso, pues suele suceder entre los traders, sobre todo novatos. También debemos estar atentos a saber cuándo tradear y cuándo no. Al igual que en el primer criterio, cuando les comenté que debemos adaptarnos a los variables del mercado, en este punto lo que yo quiero recalcar, es que nosotros debemos tener en cuenta que el mercado no siempre, no siempre nos da el número o la calidad de oportunidades, como nos puede haber sucedido ayer o la semana pasada o el mes pasado. No todos los meses son iguales, no todos los días son iguales, no todas las semanas son excelentes, no todas las semanas tampoco son pésimas. Entonces, las oportunidades del mercado varían. Ayer pudo haber muchas más oportunidades que el día de hoy. Hay días en que también puede ser plano, y quizás no se ha presentado prácticamente ninguna oportunidad para hacer trading. Si nosotros a veces cometemos el error de endeudarnos y obtener un dinero prestado, a veces del banco o de alguna persona o de un amigo o de algún allegado, nosotros nos comprometemos a cumplir con esa deuda, devolviéndola en cuotas, cada cierto tiempo, que por lo general es una vez al mes. Entonces, cuando nosotros nos endeudamos y estamos devolviendo ese dinero de cuota en cuota, nosotros lo que hacemos es comprometernos a devolver ese dinero con una cuota que debemos generar producto de nuestra buena operativa en los mercados. Y si los mercados no nos dan la oportunidad o la cantidad de oportunidades suficientes para generar el mismo o más dinero que lo que nos pudo haber sucedido en el pasado, pues vamos a entrar en un estrés adicional, adicional al que normalmente nos produce el mercado. ¿Y cuál es ese estrés? Ese estrés es porque yo tengo que buscar sí o sí oportunidades en el mercado así no las haya. Y yo me puedo digamos autoconvencer de que esta es una oportunidad que muchos no lo están viendo cuando en realidad esa es una falsa oportunidad. que uno por la necesidad, que uno por la angustia de cumplir con pagar la cuota del préstamo, pues lógicamente tengo que buscar oportunidades así no las haya, pero tengo que encontrarlas donde no las hay. Y generalmente es ahí donde cometemos el error porque en realidad no es una oportunidad, es una falsa sensación, falsas señales que a veces nosotros nos autogestionamos para poder verla. Entonces tenemos que saber cuándo planear y cuándo no. También hay que estar atentos a la paciencia, ¿no? Nosotros debemos ser muy pacientes, esto en relación al anterior. Si nosotros trabajamos con nuestro propio dinero lógicamente que podemos ser mucho más pacientes, mucho más cautelosos, mucho más tranquilos a la hora de encontrar oportunidades. Por acá me dice Rainer, por ejemplo, veo oportunidad a largo plazo en el G, su precio está rondando los 17.77. Soy sincero, Rainer, no he estado atento a este a estos precios, pero se ajusta por lo que veo a lo que estamos comentando respecto a la paciencia. Nosotros debemos ser pacientes y eso se logra generalmente cuando uno ya tiene cierta experiencia en el mercado o lo va adquiriendo poco a poco y sobre todo cuando uno trabaja con un dinero propio y no un dinero ajeno, dinero prestado. ¿Verdad? Por otro lado, debemos ser flexibles para adaptarnos a los distintos escenarios del mercado. Esto también viene en relación con lo que ya he comentado anteriormente porque si bien es cierto los mercados se comportan de la misma manera todo el tiempo, también debemos dar en cuenta que los instrumentos financieros no son todos iguales sino que todos se comportan de la misma manera. Si un par de divisas es volátil, no necesariamente todos los pares de divisas tienen que comportarse de la misma manera. Si nosotros tenemos que el precio del oro se mueve de cierta forma tan abrupta, tan explosiva, no necesariamente el commodity de plata o de petróleo tienen que seguir el mismo comportamiento. Por lo tanto, nosotros debemos ser flexibles en ese sentido y saber que no todos los instrumentos se comportan de la misma manera, sino que cada uno tiene su propio carácter, su propia forma de ser, su propia forma de comportarse en el mercado y eso se adapta según el perfil de cada persona que invierte en los mercados. Y también nosotros debemos tener en cuenta que nuestro objetivo es ser consistentes con nuestras ganancias. Todos sabemos qué es ser consistentes, les pregunto a todos los que están presentes, todos sabemos lo que es ser consistentes, ¿sí? A ver, por acá tenemos a Juan, a Paolo, a Rainer, a Rosa, cuando les digo si todos sabemos lo que es consistentes, ¿qué me dicen? A ver, Carlos, Danilo, Edwin, Herbert, José, José Abanto, Juan, tenemos a todos ustedes y a muchas personas más que me pueden decir si sabemos qué es lo que es ser consistentes, ¿sí? ¿Qué es? A ver, porque muchas veces este término lo vamos a encontrar en las lecturas, lo vamos a encontrar en otras charlas virtuales y muchas veces no sabemos en qué consiste ser consistentes, pues si no hay comentarios yo les puedo decir que ser consistentes es lograr que permanentemente en la medida de lo posible nuestra operativa genere ganancias, que nuestra forma de operar en los mercados, que nuestra forma de invertir en los mercados en la mayor parte del tiempo nos esté generando utilidades, ganancias, ¿sí? No es nada interesante ganar hoy, perder luego, perder otra vez y perder y luego ganar y perder de tal manera que cuando nosotros hacemos el balance del pro y el contra es lo mismo o incluso las pérdidas son mayores que las ganancias. De manera que ser consistente recibe en que en el tiempo nosotros podamos lograr permanentemente en la medida de lo posible ganancias, ¿verdad? Ganancia uniforme como me dice acá Rainer en base a nuestra estrategia a nuestros objetivos. Muy bien. Y controlar nuestras emociones también es fundamental para no dejarnos llevar por la euforia o el pánico que se genera muchas veces en el mercado. El primer viernes de cada mes como sabemos es bastante volátil por las noticias internacionales, debemos tener en cuenta el calendario económico que para nosotros debe ser un documento de suma importancia por las noticias, por las reuniones, por los hechos que pueden influir decisivamente en el comportamiento de los mercados y en los diversos instrumentos financieros. De manera que nosotros debemos estar siempre atentos a estas consideraciones. ¿Cuándo abrir una operación? Cuando nosotros hablamos del largo plazo y del corto plazo o incluso del mediano plazo, siempre tenemos que hacernos una pregunta como esta. ¿Cuándo abrir una operación? Y sea cual fuere el plazo de inversión, la tendencia principal o la tendencia de mayor largo plazo debe estar plenamente definida. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta este punto. Rainer, muy bien, viene participando activamente en esta charla. Como dice Rainer, hoy la FED elevó la tasa de 1.25,1.50. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, sea cual fuere el plazo de inversión, mediano plazo, largo plazo, corto plazo, la tendencia principal es lo que en primer lugar debemos tener claro para dónde va. ¿Sí? Eso en primer lugar. Entonces, nosotros debemos identificar cuál es la tendencia de largo plazo. Más allá de si nosotros vamos a invertir a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, lo repito. Más allá de cuál sea nuestro periodo de inversión, nuestra guía principal debe ser en el largo plazo cuál es la tendencia. En la tendencia principal vemos si es para arriba como esta imagen o es una tendencia bajista. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos identificar en primer lugar cuál es la tendencia principal, alcista o bajista. Claro que también existe la tendencia lateral o horizontal, pero aquí básicamente nos podemos centrar en estas dos que son las principales. ¿Sí? Y les repito, no importa si vamos a invertir en el largo, en el mediano o en el corto plazo. Más allá de cuál sea nuestro periodo de inversión, nosotros debemos identificar primero cuál es la tendencia en el largo plazo, alcista o bajista. ¿Sí? Luego, para ver nosotros un gráfico de largo plazo debemos considerar un gráfico de por lo menos de dos años. O sea, si nosotros estamos hablando de corto plazo, estamos hablando de minutos, estamos hablando de horas, de días, ¿sí? Hasta tres semanas. En corto plazo no hay un consenso único, pero en términos generales el consenso en todo caso nos diría que el corto plazo es hasta tres semanas. El mediano plazo para algunos hasta los seis meses, de tres semanas a seis meses o incluso algunos lo consideran hasta un año y el largo plazo a partir de un año en adelante. Entonces, para nosotros considerar un gráfico de largo plazo podemos ver gráficos de un año o incluso mejor si lo vemos a partir de dos años. para poder identificar la tendencia principal, la tendencia de largo plazo. Un gráfico de por lo menos dos años. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Si hay alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Estamos muy dispuestos a poder contestarla. En segundo lugar, nuestro criterio para identificar una tendencia de largo plazo es, dentro de ese gráfico de dos años, utilizar velas semanales. Es decir, como todos sabemos, las velas pueden representar a un determinado periodo. Este periodo puede ser de un minuto, puede ser de cinco minutos, puede ser de quince minutos, de treinta minutos, de una hora, en fin, de cuatro horas, de un día, de una semana, de un mes, en fin, estas velas pueden representar distintos periodos. En este caso, nosotros vemos un gráfico de dos años y dentro de ese gráfico vemos velas semanales. Veamos velas semanales para poder identificar con mayor facilidad cuál es la tendencia en ese largo plazo. ¿Verdad? Entonces, ese es el segundo consejo para poder identificar una tendencia de largo plazo. por acá me comenta Joice, ahora, ¿cuál es la tendencia de la bolsa de valores de Lima? Bueno, en este momento, en el mercado local, la tendencia se ha lateralizado, ¿no? Pero en el largo plazo, nosotros consideramos que sigue al alza, en el largo plazo al alza, pero en las últimas semanas ha tendido a lateralizarse. entonces, si uno se fija en los precios de las acciones que cotizan en el mercado local, vemos que están fluctuando dentro de un rango, ¿no? Hay algunas acciones que están entre 1.30 y 1.50. Entonces, sube, luego de haber subido y haber tenido un rush fuerte de menos de un sol hasta 1.50, las acciones en mención, por ejemplo, se están lateralizando entre 1.50, 1.30, 1.50, 1.30. Entonces, la tendencia aún se considera de largo plazo alcista, pero en las últimas semanas ha tenido a lateralizarse. Bien, en tercer lugar, nosotros podemos identificar la tendencia de largo plazo viendo este gráfico. ¿Qué podemos ver en este gráfico? Es una pregunta. ¿Qué podemos ver en este gráfico? Que tiene ahí algunas líneas de color azul, algunas líneas de color rojo, una línea por debajo, que es la línea de tendencia. A partir de este gráfico yo les pregunto ¿cómo podemos identificar la tendencia de largo plazo? Lo tienen ahí en vuestras pantallas. A ver, si alguien me puede decir, sería excelente. Reina me dice alcista, perfecto. Pero más allá de la primera imagen, de la primera impresión visual, que es de abajo hacia arriba, de la esquina izquierda inferior a la esquina superior derecha, más allá de eso, ¿qué otros detalles podemos ver en este gráfico? Ya, Gerber me dice por los rebotes, muy bien, ¿qué otro detalle podemos ver? ¿qué otro detalle podemos ver? ¿qué nos dicen los demás jóvenes que están presentes en la sala virtual? ¿qué otros detalles podemos ver? A ver, Juan, Juan Luis, Juan González, José Abanto, Luis Cumpa, Carlos, Danilo, Gerber, Paolo, Reiner, Rosa, ¿qué más nos pueden decir? Danilo me dice que hay un canal alcista, muy bien, hay un canal alcista, pero ese canal alcista se basa sobre qué? El canal se forma en base a qué? Hay picos inferiores y hay picos superiores, los picos inferiores entre sí se unen, de la misma manera que los picos superiores entre sí se unen, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? José me dice la compra es mayor, lógicamente, ¿no? Muy bien, cuando hay una tendencia alcista lógicamente que la demanda es mayor que la oferta, hay mayores intenciones de compra que intenciones de venta y por lo tanto eso se refleja en la subida, pero hay algo más que nosotros podemos ver y está graficado en esta imagen y Hoisin nos dice que las resistencias siempre superan a la anterior. Muy bien, esa es la respuesta, esa es la respuesta, que los pisos o los soportes que son las líneas en azul son cada vez más arriba y al mismo tiempo las resistencias o los techos que son las líneas rojas también son cada vez más arriba. no puede existir una tendencia alcista si solamente los pisos son cada vez más arriba y los techos no, o a la inversa, si solamente los techos o las resistencias son cada vez más arriba y los pisos o soportes no lo son, no se puede considerar a eso una tendencia alcista. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces tenemos errores de interpretación a la hora de visualizar un gráfico. Una tendencia alcista se concreta, se muestra cuando los pisos o los soportes son cada vez más altos respecto al piso anterior y de la misma manera los techos o resistencias son cada vez más altos respecto al anterior techo o resistencia entonces acá en este ejemplo en esta imagen podemos ver que tanto pisos como techos son cada vez más altos no olvidemos eso es algo básico y de la misma manera cuando tenemos una tendencia a la baja las resistencias son cada vez más abajo y los soportes también cada vez más abajo para quienes no conocen los términos las resistencias son los techos o los picos superiores que en este caso son cada vez más abajo son resistentes y los pisos o lo que llamamos técnicamente soportes son cada vez más abajo también entonces nosotros debemos considerar eso a la hora de tratar de identificar una tendencia una tendencia alcista con pisos y techos cada vez más altos y una tendencia bajista con techos y pisos más bajos ¿todo claro? en siguiente término nosotros para identificar una tendencia de largo plazo mi sugerencia es que veamos una media móvil de 30 semanas si nosotros ya hemos configurado nuestra plataforma para invertir ya sea nuestra cuenta real o nuestra plataforma de cuenta demo y hemos puesto las velas para ver en periodos de semanas nosotros al mismo tiempo sobre esa base podemos buscar una media móvil pero que esté configurado para 30 semanas entonces aquí en este gráfico de abajo vemos la media móvil la línea curva de color rojo ¿sí? es la media móvil de 30 semanas y nosotros consideramos la siguiente digamos recomendación los valores que operen por debajo de su media móvil de 30 semanas no se compran especialmente si la media móvil está descendiendo entonces aquí vemos que la media móvil que es la línea roja está digamos comportándose paralelamente simultáneamente con el precio del instrumento financiero en el cual estamos invirtiendo que es la línea de color oscura entonces si la línea de color oscura que es el precio es el activo financiero el instrumento en el cual nosotros hemos invertido y atraviesa la media móvil de 30 semanas hacia abajo no debemos comprar esta no debemos comprar hasta que la vuelva a atravesar hacia arriba si vemos que la ha atravesado hacia abajo no debemos comprar en todo caso ¿qué deberíamos hacer? a ver vamos a ver acá hay unas preguntas perfecto hay una pregunta de Rainer si el video quedará grabado Alexander muy bien nos está comentando que sí al final les vamos a indicar cuál es la pestaña dentro del menú para poder nosotros conectarlos vender me dice Juan es decir si el precio de la acción o del CFD o del instrumento financiero atraviesa la línea móvil de 30 semanas en este caso lo que nosotros debemos hacer es vender si nosotros vamos a digamos a abrir una operación todos sabemos cómo se llama esa operación es decir no tenemos nada en nuestro poder todo nuestro saldo está ahí en efectivo y nosotros vemos esta situación que el oro por decir que digamos que este precio corresponda al oro y el oro está rompiendo la línea móvil la línea móvil de 30 semanas y la está perforando y nosotros no estamos posicionados o sea no tenemos más que dinero en efectivo nosotros entramos al mercado y saben ustedes cómo se llama la apertura de esa operación porque nosotros ahí no vamos a comprar todos conocemos el término venta en corto short todos manejamos esos términos si ah muy bien no bien si nosotros lo digo rápidamente si nosotros no tenemos no tenemos ningún instrumento de financiación en este caso no tenemos el oro comprado nosotros podemos vender considerando que esto se va a caer primero nuestra operación es la venta entonces a este nivel nosotros hacemos la venta donde estoy señalando con la flecha lo voy a señalar acá con con el lápiz con la pluma si nosotros vemos que el precio ha sido está perforando a la media móvil nosotros podemos hacer el short en este nivel de manera que nosotros hacemos la apertura de la operación haciendo un short o una venta en corto o una venta en corto entonces a nosotros nos conviene que el precio empiece a caer para generar ganancia y cuando cerramos la operación la operación digamos la podríamos estar cerrando por acá entonces entramos aquí a vender a vender con short y por este nivel nosotros compramos igual compramos abajo y vendemos arriba sino que cronológicamente hemos hecho las cosas a la inversa primero hemos vendido y después hemos comprado y la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es nuestra ganancia si lo multiplicamos por la cantidad de unidades que hemos hecho la operación entonces es la manera como nosotros debemos tomar en cuenta esta media móvil la diferencia sería el spread no el spread es la diferencia entre bueno el spread es la diferencia entre el precio y compra que nos proporciona la plataforma del broker es como cuando nosotros vamos a un campista a una casa de cambio y el dólar nos ofrecen a 3.30 si nos quieren vender a 3.30 y nos quieren comprar a 2.20 en soles si nosotros queremos comprar nos venden a 3.30 y si queremos vender nos compran barato a 2.20 ese sería el spread si lo trasladamos a lo que nos ofrece la plataforma del broker el broker nos da esas dos posibilidades esos dos precios si nosotros queremos invertir si queremos comprar es un poquito más alto y si queremos vender es un poquito más bajo esa diferencia entre el precio de compra y venta a la hora de tratar de hacer la operación es lo que se llama el spread el spread se utiliza en todo instrumento financiero ya sea a la hora de querer operar en divisas en opciones en acciones en CFD en materias primas son esas las alternativas de los dos precios de los dos precios lo que llaman un upsell spread a la hora de querer hacer operaciones a través de la plataforma bueno y la otra la otra imagen que es lo contrario es siguiendo la utilización de la media móvil en 30 semanas pero en este caso los valores que operen por encima de su media móvil de 30 semanas no se venden especialmente si la media móvil está ascendiendo entonces si nosotros vemos por ejemplo en esta parte la flecha verde la segunda flecha verde la de acá vemos que el precio ha roto la media móvil por lo tanto sube nosotros no debemos no debemos vender ni hacer short en esos niveles porque el precio está rompiendo la media móvil entonces nosotros debemos tener cuidado de no entusiasmarnos y decir uy el precio está alto y por lo tanto yo creo que se va a caer nosotros debemos considerar que recién está rompiendo la línea media móvil y por lo tanto nosotros deberíamos vender en todo caso cuando la línea atraviesa la línea móvil hacia abajo ¿sí? es en esos instantes en los que nosotros debemos digamos saber decidir la importancia de cuando abrir una operación yo les digo por ejemplo si estamos en el mercado de acciones o estamos invirtiendo en CFD sobre acciones es importante saber en qué invertir ¿verdad? vamos a invertir en CFD sobre acciones de Facebook CFD sobre acciones de Amazon ya perfecto ¿por qué Facebook y por qué Amazon? porque son grandes empresas siempre están presentando grandes utilidades y siempre tienen la política de distribuir sus utilidades pero también les pregunto ¿es importante saber cuándo invertir o solamente en qué invertir? ¿qué dicen ustedes? si nosotros tenemos una tendencia de largo plazo ¿sí? yo diría pues invierte en cualquier momento porque la tendencia al final es hacia arriba y no importa en qué momento invierta porque al final todo va para arriba ¿qué opinan de eso? el timing es importante ¿verdad? si bien es cierto la tendencia principal es al alza también es cierto que es importante saber en qué momento entrar al mercado ¿sí? para optimizar nuestra rentabilidad para optimizar nuestra operativa es decir yo podría invertir en el punto 4 perfectamente yo podría invertir en el punto 4 acá ¿sí? pero después el precio se me cae y al final pues a la larga sigue subiendo sí es cierto pero para que nuestra operativa sea óptima sea óptima deberíamos esperar el punto 5 o aproximarnos a ese punto 5 para sacarle mayor provecho a nuestra operación por lo tanto si bien es cierto que lo principal es saber en qué invertir también es importante cuándo invertir cuándo entrar en el mercado para optimizar nuestra operativa ¿sí? entonces nosotros debemos tener en cuenta eso algunas señales de compra comprar luego del rebote del tercer soporte o piso y en los rebotes posteriores tal como lo vemos en esta gráfica donde nosotros podemos ver en el punto 1 el primer rebote en el punto 2 el segundo rebote en el punto 3 el tercer rebote compremos si estamos en una tendencia alcista nosotros debemos comprar no hacer short o vender en una tendencia alcista nuestra operación inicial debe ser de compra ¿sí? pero en este caso nosotros no estamos comprando cuando cae sino cuando empieza a rebotar ¿sí? cuando empieza a rebotar luego del tercer rebote en ese momento comprar sobre todo cuando hay un cambio de tendencia ¿no? viene cayendo y hay un cambio de tendencia hay un primer rebote un segundo rebote rebote y un tercer rebote que es nuestra señal para ingresar al mercado para operar en el corto plazo también nosotros debemos considerar ya como les dije al comienzo un gráfico de largo plazo el largo plazo lo debemos ver siempre ya sea que nuestra inversión sea para el largo para el mediano para el corto plazo nuestra imagen principal inicial debe ser ver el panorama ver cómo está la situación del mercado qué ha ocurrido hoy en relación a hace un año o hace dos años así yo quiera invertir en el corto plazo nuestro panorama inicial debe ser grande para saber en qué contexto estoy entrando ¿sí? en qué contexto estoy entrando ¿cómo identificamos el primer rebote? me dice Ray el primer rebote luego de la caída o sea viene una caída un cambio de tendencia por lo general y viene el primer rebote lo vamos a ver en un gráfico posterior ¿sí? para tener una mayor didáctica al respecto ¿sí? bien estábamos diciendo que sea cual fuera el plazo de inversión nosotros debemos ver en primer lugar el largo plazo y en ese caso vean gráficos de por lo menos dos años ¿sí? por otro lado si nosotros queremos invertir en el corto plazo también debemos abrir una operación pero en la misma tendencia que el largo plazo es decir que si el largo plazo es analza nuestra inversión en el corto plazo también debe ser analza es decir debe ser compra y no short ¿sí? miren si aquí en este dibujo nosotros vemos que el largo plazo es alcista por lo tanto nuestra inversión en el corto plazo en estas en estas subiditas y en estas bajaditas pequeñas deben ser al alza no entremos en estas caídas pequeñas no entremos en estas caídas pequeñas entremos en las alzas ¿sí? entremos en las alzas ¿por qué? porque la tendencia alcista es la guía nuestra guía nuestro horizonte si la tendencia a largo plazo o la tendencia principal es al alza nosotros en las pequeñas operaciones de trading también debemos ser alcistas ¿sí? si la tendencia principal es bajista en este caso nuestras operaciones en el corto plazo o mediano plazo o largo plazo deben ser hacia abajo short entonces no vayamos contra la tendencia la tendencia es nuestra mejor amiga y debemos operar a favor de ella ¿sí? entonces ver primero el panorama general en el largo plazo y luego también nosotros debemos considerar en este plazo en este largo plazo y panorama general velas semanales como les había comentado en un principio velas semanales para ver el gráfico de dos años ¿sí? luego cuando ya queremos ver en periodos más cortos como está la situación comenzar a utilizar velas de cuatro horas ¿sí? de cuatro horas y finalmente luego utilizar velas de 15 minutos aquí en el largo plazo nosotros estamos viendo que en los en el último tiempo ha habido una subida fuerte ¿no? en el largo plazo pero en el último digamos en las últimas semanas ha entrado una especie de lateralización de este instrumento financiero entonces con este panorama que ya tenemos claro ¿no? que estamos viendo una especie de tendencia lateral nosotros lo que debemos esperar es el nivel del soporte que figura más o menos por acá este nivel ¿sí? a ese nivel apuntamos y si la tendencia ahorita esta pequeña tendencia chiquita es hacia abajo debemos esperar a que baje a que baje a ese nivel bien ahora entramos a ver las velas de cuatro horas y en las cuatro horas las velas de cuatro horas también nos está señalando que la tendencia está yéndose hacia abajo lo cual está confirmando lo cual está confirmando lo que hemos visto en el anterior gráfico que es de largo plazo ¿no? en el largo plazo estamos viendo que en este tramo está yendo a este piso de acá hacia acá ¿sí? entonces en este gráfico de cuatro horas de velas de cuatro horas vemos que va rumbo a ese nivel a ese soporte y luego vemos velas de quince minutos cada vela representa a quince minutos y aquí precisamente no vemos que está hacia abajo sino que hay una lateralidad pero esta lateralidad pues es indefinición o sea en algún momento va a ir para arriba o va a ir para abajo y según lo que hemos visto en el gráfico de velas de cuatro horas y en el gráfico de largo plazo semanal es que esto se va para abajo ¿sí? esto se va para abajo estos tres tipos de gráficos con velas semanales que es de largo plazo y luego queremos entrar a invertir para corto plazo y ver nuestro mejor momento de entrada viendo velas de cuatro horas y luego de quince minutos a nosotros nos va a dar la posibilidad de optimizar nuestro punto de entrada ¿no? en el momento que nosotros vamos a abrir la operación Juan me dice en el largo plazo si rompe el soporte podemos considerar una tendencia bajista sí sí definitivamente sí si nosotros vemos el gráfico de largo plazo y vemos que se rompe este soporte estaríamos hablando de una tendencia ya bajista ¿no? donde estamos viendo que un soporte principal estaría por acá o por acá más o menos ¿no? así es algunas señales de compra para el corto plazo es que luego de identificar una tendencia principal de más largo plazo nosotros podemos identificar tendencias secundarias ¿no? es lo que hemos estado viendo ¿no? entonces tenemos el largo plazo ¿sí? y luego identificar las tendencias alcistas en el mismo en el mismo sentido en la misma dirección ya en el corto plazo y para cualquier plazo pues cuando termina una tendencia bajista es una señal de compra es decir viene cayendo el precio cae hasta este va cayendo va cayendo va cayendo cae hasta este nivel cae hasta este nivel rebota se genera una resistencia aquí pero vuelve a caer sin embargo no rompe este piso no rompe este soporte y la acción no hace un nuevo mínimo por lo tanto rebota y si rebota hasta por encima de esta resistencia la perfora ya estamos hablando posiblemente de un cambio de tendencia ¿verdad? entonces eso se confirma más aún si el precio sigue subiendo y luego de un tercer rebote nosotros entramos a comprar entonces el primer rebote sería acá el segundo rebote sería acá y el tercer rebote sería acá luego del tercer rebote y un cambio de tendencia la idea es comprar en este nivel en ese nivel algunas señales de venta en cualquier plazo cuando vemos que la tendencia principal es bajista subimos esa hora que va para abajo ¿no? hay que subirnos a la hora si vemos que la tendencia es bajista la tendencia principal entonces nosotros debemos abrir operaciones en short no en compra no en largo ¿sí? debemos pensar que nuestra guía nuestra tendencia principal es bajista y por lo tanto nosotros debemos subirnos a esa hora ¿sí? otra señal de venta es que al aproximarse a una resistencia pasada dentro de un gráfico de dos años nosotros estaríamos ya considerando que ese es el punto de salida entonces si vemos que por ejemplo este instrumento financiero se está moviendo dentro de este canal y vemos que lo rompe el siguiente punto de resistencia sería ¿dónde? por acá ¿sí? más o menos por acá ¿por qué? porque acá al lado izquierdo hay una referencia de otra resistencia y si el precio sigue subiendo ¿dónde sería la otra resistencia? más o menos por acá ¿por qué? porque acá al lado izquierdo tenemos otro referente que es otro techo o resistencia dentro de un gráfico mucho más amplio por lo tanto nosotros debemos considerar también esas alternativas otra señal de venta es cuando se da estos tres casos viene una subida y hay un cambio de tendencia ¿cómo la identificamos? porque sube 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 llega a un nivel de resistencia ¿sí? luego cae acá hay un soporte vuelve a subir pero no rompe el nivel de resistencia es el mismo nivel el mismo techo ¿sí? luego cae y perfora este soporte o piso entonces estamos hablando de posibles un posible cambio de tendencia un posible cambio de tendencia ¿cómo se va confirmando? porque rompe la línea de tendencia que une los picos y que se desentendecía a la hora de subir ¿sí? y más aún porque se rompe el soporte que está acá acá hay un soporte esto perdón aquí vemos que ha subido pues el precio viene subiendo corrige sube y rompe este nivel anterior de soporte o piso entonces aquí debemos considerar vender si nosotros no tenemos el instrumento financiero ¿qué hacemos? hacemos short y si nosotros tenemos la acción o el valor o el instrumento financiero que hemos comprado hace algún tiempo y estamos ganando entonces aquí debemos cerrar la operación acá hay unas alternativas como los martillos que a nosotros nos permite tener en cuenta como lo hemos mencionado en otras charlas virtuales son señales de compra cuando aparecen en los niveles de soporte y a nosotros nos da la oportunidad de entrar a comprar ¿no? entonces cuando el precio va cayendo son oportunidades de compra y hablamos aquí de largo plazo de corto plazo o de mediano plazo si estamos haciendo operaciones en largo plazo pues estas velas son semanales si estamos hablando de operativa de corto plazo y estas velas pues pueden ser de 15 minutos ¿sí? o de 4 horas 15 minutos 4 horas y para quienes lo deseen pues pueden utilizar velas de 5 minutos igual las velas representan un periodo ya sea para largo plazo mediano o corto plazo igual esto funciona según el periodo en el cual nosotros queramos invertir ¿sí? entonces ojo hay que hacer la operación luego del rebote o sea no cuando está el martillo formado acá en el soporte sino en la siguiente o subsiguiente en vela no acá abajo por lo tanto nosotros debemos comprar en este caso después de haberse terminado de formar el martillo por lo tanto si esta vela representa a 15 minutos esperemos esperemos que se cumplan los 15 minutos para que se forme este martillo y luego en la siguiente vela comprar porque mientras no caben los 15 minutos esta vela no se ha terminado de formar y finalmente quizás en los últimos segundos cambie todo y deje de ser martillo para convertirse en una vela así fea negra ¿no? bien señores ¿alguna pregunta sobre lo tratado? ¿alguna pregunta? ¿todo claro? bien le recalcamos vemos que TatiTrades viene siempre ofreciendo sus servicios de intermediación como broker internacional online desde el año 2001 de manera que nosotros podemos abrir una cuenta real para invertir en los mercados financieros llámese en el mercado de forex en divisas llámese en el mercado de índices bursátiles en materias primas CFD sobre diversos instrumentos financieros y también hay la posibilidad de abrir una cuenta demo gratuita para poner en práctica todo lo aprendido si nosotros queremos ver las charlas virtuales pasadas entramos dentro del menú donde dice formación le damos clic donde dice webinarios ¿sí? y ahí tenemos dos webinarios programados en este caso este es el último que corresponde del año 2017 y en el caso de ver la grabación de esta charla virtual igual vamos donde dice formación y vamos donde dice archivo de webinarios le damos clic ahí y ahí van a ver todos los títulos de las charlas virtuales de los diferentes especialistas en los mercados financieros y esta charla virtual que también será subida a esta página para que ustedes de manera gratuita puedan revisarla ¿sí? señores encantado de haber podido compartir estos momentos con ustedes Marco Antonio Puerta se despide y los convocamos los invitamos para las próximas reuniones virtuales que se sucedan en las próximas semanas y desearles un feliz año 2018 por mi parte encantado de haber estado junto con ustedes y muy buenas noches ¿sí? ¿sí? ¿sí?